Eva González, ceñidísima, presume de barniguita de embarazada Ya se le empieza a notar la curva de felicidad. La modelo Eva González ha comparecido por primera vez ante la prensa desde que Lecturas publicó que esperaba su primer hijo junto al torero Cayetano Rivera. Finalmente, la pareja confirmaba, vía Instagram, la gran aventura vital en la que se han embarcado. . Queridos amigos. Nos hace muy felices comunicaros que emprendemos la aventura más importante de nuestras vidas, vamos a ser padres. . . . El motivo por el cual no lo hernos confirmado antes es porque hemos querido esperar el tiempo que aconsejan los médicos para saber que todo va bien, escribía Eva el pasado 28 de agosto. . La modelo y presentadora ya acudió el pasado 2 de septiembre a su primer acto social, la corrida goyesca celebrada en Ronda y donde participaba su marido. . . Durante el espectáculo, Eva recibió una divertida lluvia de chupetes como felicitación. . Sin embargo, esta presentación en Madrid ha sido la primera vez que Eva se ha enfrentado cara a cara con una nube de medios. . La expectación era máxima por ver si ya se le iba notando el embarazo. . Eva está en las primeras semanas de gestación, pero el favorecedor modelo que ha lucido dejaba asomar una incipiente barriguita. . La presentadora de Masterchef Celebrity ha llevado un vestido tricolor, en negro, rosa y beige, que le sentaba como un guante, y que dibujaba y realzaba su silueta. . . Eva, que ha mostrado su mejor sonrisa y que expresaba absoluta felicidad, ha complementado su look con un cinturón y unas sandalias a juego. . Me parece que su intención es la de seguir trabajando hasta que el embarazo se lo permita, por lo que estamos seguros que sus compañeros de programa la van a colmar de atenciones. . 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